Alexandra, bienvenida a nuestra familia, espero que cuides a mi hermano Gigi, bien, cuídalo porque si no te vas a tener que ver conmigo. Brindo por ustedes en su nuevo camino, que esté lleno de paz, prosperidad, salud y mucho amor. Salud. Amarte es un placer, no es cosa de ayer que lo no. Y te amo tanto como la primera vez. Amarte es un deleite, no fue cosa de suerte, no. El encontrarte en el camino y entender que para siempre me pertenece. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. I'm feeling nervous, overwhelmed, excited, happy, everything. I'm getting married today. I'm actually feeling a little bit better, but I was nervous, I was very nervous, but everything's coming together well. And we're gonna do what we gotta do, my boys did alright, we'll see how the women perform also. But everything's coming together well. I'm good. I'm good. I'm good. No fue cosa de suerte Ya me conté, ya me conté No fue algo que siempre me dejé No fue cosa de suerte El encontrarte en el camino Y entender que para siempre me pertenece E invito al esposo a darle beso a su esposa Y todos de pie, vamos ahora con ellos y por ellos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Súcríbete al canal! ¡Gracias a todos nosotros!